Me he llegado a una conclusión La vieja música fue de lo mejor Con la de ahora hay mi comparación A mí me gusta más el rock and roll Aunque me lleven a una disco Que yo me siento a la vez con ella Podré bailar si quiero la razón Pero me gusta más el rock and roll Que yo me siento rock and roll Lo llevo dentro de mi corazón Que yo me siento con ella I said je voy playing rock and roll Que yo me siento rock and roll Lo llevo dentro de mi corazón Like yo me siento con ella I said je voy playing rock and roll ¡Gracias! ¡Gracias!